¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya va siendo costumbre en el canal, les traigo la review del episodio 140 de Jujutsu Kaisen. La verdad es que es un capítulo bastante emocionante, ya que la batalla campal ha comenzado. Además de que se nos resuelve la duda de quién es realmente más fuerte, si Yuta o Satoru Goujo. Ya que el capítulo pasado me había dejado con muchas incógnitas. Pero bueno, estaremos hablando de todo lo que ocurre en el episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 140 de Jujutsu Kaisen está titulado Ejecución. Si ustedes quieren leer el capítulo completo, lo estaré compartiendo en mi página de Facebook para que puedan verlo. Y bueno, como recordaremos, en el capítulo pasado justo nos habían dejado con la épica llegada de Yuta. El cual es presentado como el hechicero de grado especial de segundo año, que además es discípulo de Satoru Goujo. Así es, este personaje no puede ser tomado a la ligera, ya que desde un principio su presentación fue imponente. Recuerden que hay un spin-off donde Yuta es el prota por si quieren saber más al respecto de él. Itadori, Shoso y Naoya se sorprenden ante la llegada de Yuta y después él hace un salto destruyendo un enorme muro para así demostrar su poder. Continuando con la pregunta de quién de ustedes es Itadori. Obviamente Shoso se preocupa debido al enorme poder de aquel que viene a ejecutar a su hermano, por lo que sabe que corre en grave peligro. Y también Naoya se percata del enorme poder de Yuta, por lo que aprovecha el bug de la llegada de Yuta para así mencionar que es su aliado y tienen el mismo objetivo, el cual es acabar con Itadori. Además de mencionar que es primo de Maki, por lo cual Yuta se siente mucho más en confianza. Obviamente no sabe todo lo que este tipo le dijo a Maki, si no, no se podrían llevar también. Rápidamente Shoso comienza el análisis de los dos enemigos que tiene enfrente a ellos, comenzando por Naoya diciendo que es de tipo velocidad, por lo cual será complicado huir de él. Así que enfrentarlo es la mejor opción posible. Por otro lado, si hablamos de Yuta no hay posibilidad de que Itadori logre derrotarlo debido a que tiene una inmensa cantidad de energía maldita y es de tipo especial, del mismo tipo que Satoru Goujo. Por lo que la mejor opción para enfrentar a Yuta es correr. Así es, esta es la única posibilidad que tienen en el momento. Mientras tanto, Naoya sigue negociando diciéndole a Yuta que no hay problema en que asesine a Itadori, el único favor que le pediría es que guarde en secreto esto a los altos mandos por algún tiempo. Sabiendo que su verdadero objetivo es atraer a Megumi hacia Itadori para así asesinarlo. Aunque Naoya siendo muy astuto no revela su verdadero objetivo a Yuta. Por lo que ahora sí, ya con toda la información disponible, Yuta acepta la alianza dejando que Naoya se enfrente a Chozo. Y dando comienzo de esta manera el conflicto entre estos cuatro personajes. Itadori hace justo lo planeado sale huyendo para no tener que enfrentar a Yuta, aunque este es capaz de seguir su velocidad sin ningún problema. Por otro lado, Chozo trató de bloquear a Yuta, pero le fue imposible. Por lo que ahora su único objetivo es acabar con Naoya. Pero en ese momento vemos la habilidad de Naoya, ya que con el primer enfrentamiento que tuvieron fue capaz de deducir la técnica de Chozo para así tratar de contraatacarla. Diciendo que su técnica requiere de cierto tiempo de carga y eso será catastrófico para una batalla en donde él se mueve a máxima velocidad. Por lo que lo único que le espera en este momento es la muerte. Pero Chozo con una mirada intimidante le dice a Naoya si está pensando que puede regresar a su casa seguro después de haberle puesto una mano a su pequeño hermano. Así es, esta batalla va a estar muy intensa. Como el mismo Naoya nos comenta, está en ventaja contra Chozo. Pero la verdad es que tengo mucha fe en este personaje y por favor espero no llegue a morir. Las probabilidades están en su contra, pero creo que Chozo tiene bastante potencial y posiblemente también tenga una contramedida para enfrentar la velocidad de Naoya. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan al respecto de este combate y quién creen que tenga posibilidades de ganar. La verdad es que esperaría que gane Chozo, pero no lo sé, no lo sé, temo un poco por su vida. Y ahora sí cambiando de escenario en el Yuta contra Itadori, observamos como este sigue tratando de escapar a máxima velocidad ante los ataques de Yuta. Pero gracias a las increíbles habilidades físicas de Itadori esto no es tan sencillo. Incluso el mismo Yuta llega a compararlo con Maki. Y bueno, el conflicto continúa con Itadori tratando de escapar, dándose cuenta de que si sigue a campo abierto jamás lo logrará. Por lo cual tiene que entrar a un lugar cerrado, dirigiéndose hacia un edificio. Pero en ese momento sale volando un automóvil bloqueándole el paso, demostrando el increíble poder de Yuta. Y de esta manera Itadori se percata de que a pesar que en apariencia Yuta se vea débil, su poder no se basa en la fuerza física, sino en la enorme cantidad de energía maldita que posee. Y de esta manera Yuta dando gala de humildad dice que él realmente es débil. Claro que sí Yuta, todos te creemos. Pero bueno, se nos aclara que básicamente Yuta compensa su falta de fuerza física con su enorme cantidad de energía maldita. Ya que la mayoría de hechiceros es capaz de potenciar su fuerza física con la misma. Pero en este caso la potenciación de Yuta está en un nivel completamente diferente. Mencionando que básicamente Yuta es lo opuesto a Itadori, ya que él mismo se caracteriza por su enorme fuerza física natural. Y es aquí donde se nos da finalmente la explicación de lo que se mencionó en el capítulo pasado. Mientras Yuta afirma que efectivamente él tiene una mayor cantidad de energía maldita que el mismísimo Satoru Goujo. Pero la gran diferencia entre ellos es que Goujo tiene los seis ojos. Y debido a esto, al usar técnicas con energía maldita, la pérdida que tiene de la misma es prácticamente cero debido a que es enormemente eficiente. Por lo que sí confirma que en ese aspecto Satoru Goujo es el número uno. Que en algún momento la energía maldita de Yuta puede acabarse, mientras que la de Satoru nunca ocurrirá debido a su enorme eficiencia a la hora de usar técnicas. Y bueno, aquí está la resolución de lo que habíamos comentado anteriormente. A pesar de todo, sí se confirma que en términos de energía maldita, Yuta es superior. Aunque claramente, como ya habíamos mencionado, esto no es lo más importante en una batalla. Ya que también depende de las habilidades que tengas a la hora de usar tus técnicas. Y es en esto donde Goujo tiene una enorme ventaja sobre Yuta. A pesar de todo, con esto Yuta se posiciona entre uno de los personajes más poderosos de Jujutsu Kaisen. Y de esta manera, Yuta marca el final de la conversación. Ya que creo que si siguieran platicando, probablemente llegarían a un acuerdo. Ya que ambos personajes tienen ideales un tanto similares, al menos a mi parecer. Y más bien deberían ser aliados en algún punto. Pero claramente tenemos que ver esta batalla. Por lo que ahora sí, el conflicto continúa con Yuta atacando a máxima velocidad contra Itadori. Es en ese momento donde se nos explica cómo funciona el flujo de energía maldita. Mencionando que para los hechiceros menos expertos es mucho más fácil leer este flujo. Debido a que al acumular una enorme cantidad de energía maldita en el lugar en el que va a atacar. Pueden predecir los ataques del mismo. Y conforme el hechicero es más hábil a la hora de ocultar este tipo de flujo. Los ataques se vuelven muy difíciles de predecir. Aunque en el caso de Yuta es completamente diferente. Ya que en su energía fluye al 100% por todo su cuerpo. Incluso en su espada. Por lo que en su caso es imposible predecir sus ataques. Ya que todos sus ataques pueden ser decisivos. Y causarían un daño extremadamente elevado. Pero a pesar de tener a este enorme enemigo frente a él. Itadori recuerda las palabras que Nanami le dijo una vez. Las cuales son yo te dejo el resto a ti. Por lo que toma una enorme determinación. Diciendo lo siento pero yo no puedo morir aún. Y cerrando de esta manera el episodio. Con un Itadori determinado a enfrentar a Yuta. Ya que al parecer la opción de escapar no es muy viable. Y bueno de esta manera termina el episodio. Vamos a ver qué ocurre a continuación. Como ya lo dije. No sé qué tanto avance este conflicto. Creo que posiblemente Megumi llegará a apoyar a Itadori en algún punto. Ya que se me hace muy difícil que este logre hacerle frente. A pesar de su determinación. Y ya conociendo el enorme poder de Yuta. Por lo que la ayuda de Megumi caería bastante bien. Y ayudaría a que la batalla estuviera mucho más pareja. Pero bueno de esta manera terminamos el episodio. La verdad es que esto se está poniendo muy interesante. El conflicto avanza cada vez más. Y sinceramente creo que al final Yuta se tendrá que convertir en un aliado de Itadori. Aunque ya veremos qué es lo que sucede. Pero bueno espero que me dejen todas sus opiniones en los comentarios. Qué les pareció el episodio. Y qué esperan que ocurra en un futuro. Además de qué le podría ocurrir a Choso. Pero bueno antes de despedirnos. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos han apoyado. Y muchas gracias a... Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. ¡Suscríbete al canal!